No puedo creer que haya llegado mi época favorita del año y con eso no me refiero a la Navidad, me refiero a las nuevas tendencias Estos videos siempre los suelo hacer a principios de año lo cual tiene mucho más sentido porque capaz estamos en el mismo año tendencias de 2022, creo que es importante hacerlo desde ya porque no son decisiones que tomas de repente y tienes bastante tiempo para pensar si es algo que harías o si es algo que generalmente no va para ti Si les gustó este video o alguna cosa ya lo saben igual este no va a ser el único video que voy a hacer de tendencias las tendencias son cosas que me emocionan un montón este solo va a ser Hair Trends para 2022 que era importante hacer un video hablando en específico de este porque creo que es de los años que más me emocionan con respecto a los cambios de look creo que en ninguno de los años anteriores se había visto como tanta diversidad como en este en específico así que era importante hacer este video aprueben este si quieren que siga haciendo más cosas por el estilo 2021 sin duda alguna fue un gran año con respecto a la moda vimos un montón de tendencias creo que eran muy fáciles de replicar y las encontrábamos en todos lados fue un año bien influenciado por el funky, el groovy toda esa tendencia de los 70's, de repente un poco 80's y comienzos de los 2000's pero todo lo funky y lo groovy fue lo que más vimos sin duda alguna todo este año a veces simplemente las trends se adaptaban como al estilo de cabello de ciertas personas y si tenías el cabello rizado capaz no te quedaba un estilo o capaz tenías el cabello demasiado lacio no te veías bien con el otro estilo y era un problema bastante grande el no encontrar una representación pero este año van a haber estilos para cada persona y eso es demasiado la primera tendencia que va a marcar en mucho 2022 que es raro porque yo pensé que esto iba a ser más una tendencia de 2021 se popularizó en 2021 ¿saben? y lo llegamos a ver notoriamente lo vimos como en TikTok, Pinterest de repente pero no fue algo tan grande como realmente pensé que iba a ser y es el cabello rojo en todos los rojos existentes y derivados como uva, rojos vino, de repente también cobrizos, naranjas y toda esta gama de colores lo cual es realmente muy interesante porque hay un color de cabello para cada tipo de persona sin importar tu tono de piel o tu subtono y un gran ejemplo de una de las personas que más empezó a popularizar esto sin duda alguna fue Gigi Hadid y Dua Lipa en Versace y por qué no el icono de Squid Game también los chicos tenemos un montón de posibilidades y un montón de estilos de repente años anteriores no era algo que veamos mucho pero ese nuevo año sí vamos a ver muchos hair trends destinados para chicos como es el buzz cut y creo que es algo que le favorece a cualquier tipo de persona ¿saben? no tienes que tener el rostro de determinada forma de hecho este corte lo que hace es definirte y hacer que consigas un rostro más prolijo así que eso es un gran punto yo ni siquiera pensé que esto iba a ser una tendencia la moda en 2021 fue tener capas capas largas, capas cortas pero este año vamos a empezar a ver mucho el cabello recto pero con movimiento ¿saben? cabello demasiado lacio y bastante saludable ¿saben de lo que hablo? y creo que todas las tendencias de cabello que capaz vamos a ver este año son como tendencias que se enfocan mucho que no gastes tanto tiempo en tu cabello sino que simplemente lo tengas de esa forma pues este va a ser tu año ¿o no? sí al finales de 2020 y comienzos de 2021 vimos una tendencia que fue muy impuesta por esa nueva normalidad y por querer romper con todo lo que se utilizó en 2020 que fue como colores muy sobrios, colores muy nude este año se rompió con eso vimos color blocking en todas partes y funky prints hacen el cabello pero este año creo que una que viene a reemplazarlo por completo es el cabello platinado en hombres en hombres y en mujeres pero de eso vamos a hablar en un rato traer el cabello blanco o lo más platinado posible va a ser una de las mayores hair trends de todo 2022 y si ya no sabes qué hacer con él porque estás cansado de tu corte puedes simplemente blancharlo y vas a estar en tendencia y se ve realmente cool lo ideal es como encontrar el subtono que se adapte a ti creo que un gran ejemplo de que este color de cabello le queda a cualquier tipo de persona es Maluma y como de repente también se lo llegamos a ver a Evan Yoya viene todo el pop punk en el cabello lo cual es una tendencia que realmente me emociona un montón siento que es simplemente increíble como toda esta estética y ya lo vimos como en el regreso de toda esta era de pop punk que traen como los nuevos artistas lo cual es increíble y creo que de ahí desprende como toda esta nueva tendencia de lo pop punk que se va a dar ahora en 2022 punk que traen como los nuevos artistas el platinum, el blazing o el super blondie algo que todo el mundo va a utilizar este año porque no van a haber intermedios o eres super blondie o eres super brunette ya sale el balayage ya salen las iluminaciones y todo ese tipo de cosas porque como les digo o eres muy brunette o eres muy blondie escojan o no todo muy influenciado igual como por todo el street style el 2021 fue un gran año para el mule y aunque a inicio lo empezamos a ver un montón en las chicas gracias a la popularización que le hizo Miley a este corte lo empezamos a ver todo el año después de esto Calla se lo cortó a YouTube Lordi y todo el mundo empezó a utilizarlo pero lo empezamos a ver mucho a mediados y a finales de este año por lo cual no sería una sorpresa que este año el mule sea el corte para todos los chicos y es que lo hemos visto un montón como en todo el street style de París a Damiano de Maneskin y se le ve simplemente increíble y ahora uno que jamás les juro jamás pensé que volveríamos a ver en ninguna parte es el fleco de lado lo vimos un montón en el Spring Summer de 2022 lo vimos en Dior lo hemos visto como en todas las celebrities y yo honestamente no pensé que fuese a regresar a ese estilo de cabello y luego entendí por qué va y creo que finalmente terminé entendiendo la referencia saben que 2021 fue un año donde generalmente vimos más Gurtin Banks que cualquier otro tipo de estilo de cabello pero para este año se supone que tu cabello ya debió de crecer no creció al largo extremo de todo tu cabello y si ya no sabes qué hacer con él lo ideal es que simplemente te lo pongas hacia un lado y eso va a ser todo una tendencia que me emociona mucho que capaz es como de mis favoritas todo el 2021 espere para poder utilizarla y para poder ser parte es el Curly Hair traer el cabello súper curly bien largo con los rizos bien cuidados y capaz con un poco de dimensión en la parte de atrás y en la parte del frente y es que lo que les decía hace un rato empieza a tener mucho sentido con esto también buscamos tener como lo más natural posible nuestro cabello y es algo que hemos visto también en muchas pasarelas es algo que hemos visto mucho en todo este año pero que no se popularizó tanto como se va a popularizar ahora en 2022 lo hemos visto en todo de street style de New York de París de Milán lo hemos visto en Pinterest lo hemos visto en Instagram lo hemos visto en absolutamente todo lado ahora la tendencia es traer el cabello rizado y el cabello desordenado pero que tu cabello tenga como esta forma un poco más messy con control y orden y cejas decoloradas este año vamos a ver el rubio en su máxima expresión lo cual es muy cool siento que adaptarse como a las tendencias por más mínimas que sean siempre le agregan como cierta distinción a lo que estás utilizando a tu outfit y a lo que quieres realmente representar y expresarte como les dije este año va a ser el año de las tendencias en el cabello y me emociona mucho como poder verlas todas es simplemente demasiado motivador pensar y ver todo lo que se va a estar utilizando y esas van a ser todas las tendencias que vamos a estar revisando en este video no son todas las tendencias que se van a estar utilizando este año háganme saber si quieren ver una segunda parte de este video sería cool que les interesaría y así algo como otra parte estoy emocionado por saber ustedes que tendencias utilizarían o que tendencias no utilizarían comenten lo que quieran ya lo saben denle like a este video síganme en Instagram si quieren si es eso yo capaz los veo en un próximo video que estoy intentando que sea lo más próximo posible los veo en la próxima gracias por ver bye